hola a todos bienvenidos a mi primer canal de youtube este es el primer vídeo que grabo voy a estar un poco nerviosa pero me imagino que a medida que vaya grabando más vídeos me iré soltando más y también tengo pensado mejorar todo lo que pueda esto está un poco desmantelado porque estoy esperando que me dan algunos muebles más un burro y me imagino que a medida que vaya haciendo los vídeos pues irán siendo mejores en el vídeo de hoy lo que os traigo es la nueva colección de pueden que ha sacado mercadona no he podido conseguir la colección completa he intentado por todos los medios conseguirla pero tuve la mala suerte de que en la ciudad en la que vivo sólo he podido conseguir seis productos de todas formas abajo en la caja de información os voy a decir todo la colección entera con los precios y de que se compone y ahora en este vídeo os voy a enseñar los productos que me he cogido en primer lugar tenemos la bruma es una bruma multifuncional 5 en 1 que según nos dice la marca hidrata prepara protege fija y refresca la piel como podéis ver el envase me parece que es bastante mono contiene 100 mililitros que está bastante bastante bien voy a abrirla con vosotros a ver si tiene algún olor la voy a aplicar en la mano sí sí que huele huele como muy dulce yo estoy describiendo olores no son muy bueno la verdad pero es un olor bastante agradable me imagino que a estas alturas todas sabéis para qué sirve la bruma se puede usar antes de la base de maquillaje para que nos prepare la piel nos la refleje la prepare y se puede utilizar después del maquillaje para fijarlo con lo cual el maquillaje nos va a durar mucho más tiempo el packaging me parece buenísimo la tapa es dorada esto es blanco y esto está en relieve dorado la verdad que me parece que es una línea muy bonita que hasta se podría decir que podría ser de alta gama y la verdad que es una colección que a mí me gusta bastante la faena que no he podido conseguirla toda en segundo lugar tiene dos iluminadores como podéis ver el packaging es exactamente lo mismo que la bruma que os acabo de enseñar hay el iluminador número 1 y hay el iluminador número 2 lo voy a abrir con vosotros así y no sé si se podrá apretar bien es un tono dorado me parece un color precioso sobre todo para las fechas en las que estamos ahora qué qué viene la navidad tenemos cenas tenemos fin de año me parece que es un tono muy muy bonito voy a hacer un pequeño swat si queda bastante luminosidad la verdad las cosas como son creo que para la gente que tenga la piel morena como es mi caso es un tono que favorece muchísimo y la verdad que me parece que me parece una monada porque sé que es el mercadona que si no lo veo y pienso que es de otra gama bastante más cara y por lo que veo viene con un espejo incluido que la verdad que me parece muy práctico porque si en algún momento nos tenemos que maquillar fuera de casa me parece que es una muy buena opción este es el tono 01 y ahora vamos a ver el tono 02 este me está costando abrirlo un poquito este es un tono más rosado considero que este tipo de tonalidades le queda mejor a la gente de piel clarita pero no tiene por qué quedarnos mal a la de piel morena voy a retirar el plastiquillo que éste se me resiste para el espejo y voy a hacer un swatch en la mano este es el número uno y este es el número dos y la verdad que queda bastante bonito sinceramente creo que el iluminador es de los productos que para mí son imprescindibles en un maquillaje porque te apliques lo que te apliques ya sea un maquillaje normal o un maquillaje un poco más elaborado con el toque del iluminador ganamos muchísimo nos aporta una luminosidad al rostro el maquillaje queda fabuloso y considero que es un producto indispensable en cualquier necesidad de maquillaje luego tenemos un labial el packaging me parece precioso lo veo muy muy bonito tiene aquí este botoncito en dorado sigue en la misma línea que los anteriores productos el número pues no lo pone la verdad es que yo no sé si en estos momentos como tengo todo anotado en estos momentos no sé exactamente si hay más labiales tengo entendido que no pero de todas formas como os dije antes os voy a poner todo en la cajita de información el labial es así es un tono nude precioso me gusta muchísimo el diseño que tiene y el dibujo que tiene en el propio labial la verdad que creo que de todas las ediciones que ha sacado Mercadona sinceramente creo que esta es una de las que más me gusta voy a hacer un swatch es un tono muy bonito muy muy bonito me da la sensación al menos en cámara que tiende un poco a rosado pero en cambio yo en la mano no lo veo tan rosado como lo estoy viendo en el móvil tiene un olor como a vainilla ay huele muy bien huele muy muy bien y este labial me recuerda muchísimo a los de Kiko de hecho yo tengo varios y lo que es el dibujo a mí me me parece muy igual a los de Kiko la verdad que es una monada y si solo sacaron un labial podrían haber sacado alguno más porque creo yo que estaría genial aparte es un tono nude lo veo ideal aparte es el que está en este tipo de tonalidades es el que está en tendencia en estos momentos y para cualquier tipo de maquillaje o mismo para el día a día unos labios nude siempre te vas a ver favorecida el siguiente producto que os traigo es este de aquí es un gloss rojo a mí me encanta me encanta para qué negarlo sobre todo a la gente de piel morena que yo soy morena aunque ahora parezca que no también es cierto que estoy convalesciente y la cara pues es el espejo del alma y no tengo la cara que suelo tener habitualmente me está costando un poco abrirlo pero a ver si haciendo este truco sí lo he conseguido pues como os venía diciendo este es el gloss el aplicador me gusta bastante y me voy a hacer aquí un guap guau el color es precioso es muy 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 bonito muy bonito tenemos que verlo puesto en en los labios sobre todo tenemos que ver si transfiere y tenemos que ver si dura si es permanente quiero decir pero para estas fechas creo que es un labial que no puede faltar cualquier maquillaje de noche le metes un labial en estos tonos y ganas pero vamos sin lugar a dudas de hecho si tuviera que elegir entre la barra de labios o el gloss particularmente yo me quedaría con el gloss y por último lo que he podido conseguir de la colección es el perfume con vuestro permiso voy un momento a limpiarme los guaches estoy mirando que el rosa no se aprecia tanto pero el dorado es una barbaridad y esta línea me parece muy elegante me parece muy completa que él pudiera conseguir todo y aparte considero que de momento tiene una muy buena pigmentación me gusta muchísimo el aroma que tienen los productos el labial perdón el gloss me da la sensación de que sí que va a ser permanente porque me está costando un poco retirar el swatch listo como os venía diciendo tenemos no es el perfume porque es agua de colonia ah no es agua de perfume es agua de perfume viene en este estuche me parece una auténtica monada aparte ahora que viene las navidades los amigos invisibles o alguien que pueda estar de cumpleaños por ejemplo mi novio está de cumpleaños en diciembre me parece que es una opción muy buena para regalar vamos a abrirlo viene con esto que me gusta muchísimo porque yo tengo perfumes que van bailando y al tener esto queda fijo wow me parece una auténtica preciosidad con este colgante sigue toda la línea blanco y dorado el tapón es de plástico no es de cristal es de plástico y contiene que eso sí que no lo dije 100 mililitros y vamos a hacer dos plus vamos a sacudirlo vamos a sacudirlo un poco wow wow me gusta mucho huele muy bien muy bien ya que estamos hablando de de perfumes y de colonias yo os quería hacer una sugerencia nunca 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 lo testéis en los típicos papeles que hay en las perfumerías para olerlo porque os aseguro que no tiene nada que ver el olor que os va a dar en ese papel que el olor que os va a dar en cada cuerpo de hecho me tiene pasado de probarlo en los papelitos estos en los probadores y no gustarme el perfume y luego por otro motivo probarlo en la piel y cambiar totalmente es un perfume que huele a pulcritud a limpio considero que no es un perfume que le pueda gustar a todo el mundo la verdad y os voy a decir por qué actualmente perdón actualmente estamos acostumbrados a perfumes tipo Carolina Herrera tipo Dolce & Gabbana tipo Gucci perfumes potentes perfumes sofisticados perfumes que te los echas y al cabo de las horas sigues oliendo perfumes que dejan huella por así decirlo este no tiene nada que ver con ese tipo de perfumes este es un perfume que hueles bien que hueles a limpio es como por ejemplo cuando pones la ropa con suavizante que después dependiendo del suavizante que lleves la prenda al cabo de los días te va a estar oliendo no llevas colonia pero te viene el olor ese de limpio de ropa lavada a mí este perfume sinceramente me gusta pero considero que no a todo el mundo le va a gustar si buscáis lo que os decía antes si buscáis perfumes que sean clones de dolce gabbana carolina reera gucci versace todo este tipo de perfumes no tiene nada que ver y de hecho si vais lo vais a oler vais a decir a mí esto no me gusta en cambio si buscáis un perfume que huela a limpio un perfume suave un perfume para llevar en el día a día porque yo sinceramente no sería un perfume que utilizaría para salir de noche yo particularmente pero si buscáis oler bien que no sea no tiene un olor de los que empalaga no es un olor que te aburra no es un olor en el que considero que tú te vas a sentir muy a gusto que te vas a sentir pulcra que te vas a sentir limpia y te vas a sentir agradable y considero que lo puedes llevar todo el día puesto que no es de estos perfumes que a mí me tiene pasado de que te lo aplicas y al cabo de media hora tienes un dolor de cabeza que te quieres morir no lo veo así sinceramente por lo que tengo entendido por lo que tengo entendido es un clon de un perfume de alta gama luego abajo en la descripción os diré a cual dicen que se parece pero la verdad que sinceramente creo que va a ser un perfume que lo voy a utilizar bastante en mi día a día que lo veo original que lo veo que se sale de la línea a la que habitualmente estamos acostumbrados y la verdad que llega un momento que pasa como con la ropa siempre te estás comprando ropa que se la compra tu vecina tu prima tu compañera del trabajo entonces es algo que se ve mucho entonces pasa lo mismo con los perfumes actualmente nosotros buscamos perfumes como los que os dije anteriormente entonces para no oler igual para no estar siempre metidos en esta línea me parece que es una idea genial aparte es que me parece precioso precioso de hecho creo que voy a ir a comprar otro porque me pasó con un perfume de Mercadona de la colección de Otón del año pasado que era un perfume que a mí me encantaba y nos volvieron a traerlo entonces yo creo que me voy a hacer con más botes porque aparte me parece que queda ideal una vez que ya se acabe que quede ideal en el tocador o en mi caso tengo una bandeja con todos los perfumes y y me parece que queda monísimo monísimo y a mí sinceramente sería un producto que me gustaría que me regalaran en estas fechas la verdad pues esto es lo que he podido conseguir de la colección me encantaría poderla haber conseguido completa o al menos la paleta pero lamentablemente no pudo ser es cierto que yo en la ciudad en la que vivo las cosas una vienen muy tarde y otras es muy raro pero muy raro que puedas conseguir lo que es la colección entera es muy raro entonces bueno dentro de lo que cabe he podido conseguir estos productos que podía haber sido peor y no haber conseguido ninguno me parece que la colección para mí desde mi punto de vista es de las más bonitas que ha sacado Mercadona hasta ahora me parece el packaging una monada me parece que son productos que en estas fechas los vamos a utilizar muchísimo y me parece que si pudiéramos conseguir la colección completa lo tendría todo pero bueno lamentablemente no pudo ser así pero eso no quiere decir que no vaya a intentarlo y a ver si puedo conseguir aunque sea la paleta porque la he visto en las redes sociales y además la tiene mi amiga Vane que desde aquí te mando un beso y la verdad que me gustaría haberla conseguido pero bueno y nada estos son los 6 productos que tengo aquí el labial de todos los productos si tuviese que decirme que mis favoritos serían el perfume sin lugar a dudas el iluminador 01 que es el dorado y me quedaría con el gloss y con la bruma es cierto que no es lo mismo aplicarlo un momento en la mano este tipo de productos para saber si realmente son buenos hay que probarlos en el rostro hay que probarlos antes del maquillaje hay que probarlos después del maquillaje y ahí es cuando podremos ver si en verdad funciona o no funciona pero aparentemente tiene muy 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 buena pinta aprovecho este vídeo para decir este como ya os comenté antes es mi primer vídeo en en el youtube llevaba muchísimos años queriendo queriendo hacer vídeos pero bueno por una cosa y por otra pues nada y gracias a una muy muy buenas amigas pues que me dieron ese empujón que me faltaba entonces este va a ser mi primer vídeo tengo pensado hacer más vídeos principalmente uno o dos a la semana y mi contenido se va a dedicar a moda a hauls a maquillaje y a cosmético es lo que se va a basar mi canal yo soy técnico de farmacia y aparte tengo bastantes cursos de cosmetología es algo que me gusta es algo que me encanta de hecho hace unos meses hice un curso de tatuaje micropigmentación y maquillaje micropigmentación y tatuaje es que estoy un poco nerviosa y porque quería actualizarme no soy una maquilladora profesional pero sí que me desempeño bien es cierto que los primeros vídeos que vaya a subir se me va a notar que voy a estar muy nerviosa y a lo mejor me pueden salir un churro no os voy a decir yo que no pero con la con la práctica de ir subiendo vídeos y todo pues cuando haría más confianza no estaré tan tímida ni tan nerviosa entonces conseguiré hacerlo mejor no sé que os ha parecido el vídeo ya os digo que todo esto va a desaparecer pero bueno es que si seguía alargándolo no iba a grabar vídeos entonces como quería ponerme con el canal en serio pues dije mira grabo el vídeo y listo dejarme en comentarios si queréis que haga alguna alguna algún vídeo en especial o si tenéis algún tipo de preguntas o algo yo estoy encantada de contestaros subiré vídeos de lo que os dije de moda de hauls de cosmética de maquillaje hablaré de cómo se hacen las rutinas de los pasos para hacer un maquillaje los distintos maquillajes que hay hoy en día también tenerlo claro que yo los productos que voy a utilizar son productos que son específicos para mi tipo de piel quiero decir yo por ejemplo no vais a ver para pieles grasas o pieles con tendencia make up porque no sería mi caso pero bueno os podéis hacer una idea porque como voy a hacer lo que son los pasos ahí vosotras sabréis hacerlo lo único que en vez de utilizar los productos que yo utilizo utilizaríais uno específico para cada tipo de piel os voy a dejar también mi canal de instagram y cualquier duda que tengáis aquí estoy espero que os haya gustado el vídeo y muchísimas gracias por seguirme hasta luego